En este video estaremos hablando de 8 señales que nos están refiriendo que nos hace falta colágeno. Vamos a ver también otros factores importantes que tenemos que tener en cuenta en la producción de colágeno. Asimismo, ¿cómo conseguir colágeno de una manera absolutamente productiva? Este video es muy importante porque el colágeno no solamente tiene que ver con la piel, sino con muchos tejidos, muchos órganos y es parte fundamental del cuidado de la salud. 8 señales que te falta colágeno. Así lo cuidas. La falta de colágeno puede manifestarse de diferentes maneras en todo nuestro organismo. Muy especialmente en la piel, pero también en el cabello, también en las uñas, pero también en las articulaciones, donde el colágeno tiene una participación muy importante en todos y cada uno de los tendones y ligamentos de nuestro organismo. Muchas personas piensan que colágeno es piel. Bueno, el colágeno va mucho más allá de la piel y tiene que ver con muchos de nuestros órganos y tejidos. ¿Cuáles son esas señales que nos falta colágeno? Empecemos por la piel. Número 1. Arrugas y líneas de expresión más pronunciadas. Definitivamente, la falta de colágeno hace aparecer arrugas y las líneas de expresión pueden ser más profundas, es decir, mucho más notables a la vista de cualquier persona y de nosotros mismos. La falta de elasticidad de la piel es la razón por la cual el colágeno está allí debilitado. A medida que disminuye la piel, se vuelve más fina y propensa a las arrugas. Esa es la primera señal de que nos falta colágeno. Número 2. Flacidez y pérdida de firmeza. La pérdida de firmeza en la piel, pero también en toda la estructura de los tejidos blandos, es una señal de falta de colágeno. La falta de colágeno hace que la piel y todos los tejidos alrededor pierdan su relleno natural, lo que lleva a una apariencia flácida y menos definida. Número 3. Piel seca. Esta es otra forma muy importante para identificar que nos falta colágeno. Para muchas personas, la piel seca o muy seca, reseca, es absolutamente una constante de su vida. Y lo que no hemos pensado es que detrás de esa piel seca se esconde la falta de colágeno. Por eso mismo, cuando falta colágeno, se pierde humedad en la piel. La pérdida de la humedad en la piel se relaciona con piel seca. La disminución del colágeno puede provocar sequedad y descamación. Mucho cuidado con la sequedad y la descamación. Número 4. Aparición de manchas y cambios en la pigmentación de la piel. El colágeno hace parte fundamental de la renovación de las células de la piel. Si no hay colágeno, no hay renovación en las células de la piel. Es decir, allí la deficiencia de esa producción y regeneración celular nos puede llevar a una acumulación de células muertas y cambios en la pigmentación de la piel haciendo aparecer manchas. Ahora miremos qué pasa con la falta del colágeno en otras partes del cuerpo. Entonces hablemos de la quinta señal. Dolor y rigidez en las articulaciones. Este es muy importante comprenderlo. Por eso decíamos que la falta del colágeno no tiene que ver solamente con la piel. Miren este dato. El dolor y la rigidez en las articulaciones, la dificultad para mover las diferentes articulaciones, está relacionada con una falta de colágeno de manera importante. La parte que se amortigua en el trauma de las articulaciones, en el movimiento articular, tiene que ver con la presencia o no de colágeno. Una rigidez o un dolor en las articulaciones nos puede estar denotando falta de colágeno y por eso aparece dolor, rigidez, inflamación que provoca obviamente limitaciones funcionales muy importantes. Número 6. Debilidad en uñas y cabello. El colágeno es parte fundamental de la estructura del cabello y también de las uñas. Si usted nota que las uñas no crecen suficientemente, se demoran mucho para crecer o son muy débiles. Y lo mismo con el cabello. Un cabello muy delgado, un cabello que se demora mucho para crecer, puede ser parte fundamental de la falta del colágeno. Por lo tanto, la deficiencia en colágeno hace que las uñas se vuelvan quebradizas, el cabello más fino, más delgado y pierde brillo. Número 7. Problemas digestivos. Yo creo que nadie se imaginaba que la falta de colágeno también tenía que ver con el tracto digestivo. Y es que el colágeno también forma parte del revestimiento de las capas internas de todo el tubo digestivo. Por lo tanto, si perdemos colágeno, se va a perder esa estructura íntegra del tubo digestivo y vamos a tener problemas digestivos. Por ejemplo, hay uno del que se habla mucho hoy en día y se llama intestino permeable. Quiere decir que se van formando unas hendiduras y unos poros en el intestino que nos hace perder nutrientes, que hace perder la absorción de nutrientes y que provoca un proceso inflamatorio en cualquier parte del tubo digestivo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y no imaginábamos que el colágeno tendría que ver con el tubo o con el sistema digestivo. Número 8. Cicatrización. Y esto es muy importante porque muchas personas notan que cuando tienen una herida se demora mucho tiempo en cicatrizar. Algunas personas diabéticas lo han notado. Los diabéticos pueden perder más colágeno que el resto de la población. Pero es que si no soy diabético, también una cicatrización lenta puede estar indicando que no estamos produciendo el suficiente colágeno o lo estamos perdiendo. Por lo tanto, la deficiencia en colágeno retrasa la curación de las heridas. Estos son las ocho señales de cuando no tenemos colágeno suficiente en nuestro cuerpo. Pero hay otros factores que tenemos que tener en cuenta en la pérdida del colágeno. A medida que avanza la edad de todos y cada uno de nosotros, es posible que vamos perdiendo colágeno. Las personas de mayor edad, sobre todo mayores de 35 o 40 años, tienen que vigilar esa disminución del colágeno. De lo contrario, nos ponemos en camino de un envejecimiento prematuro. La exposición solar, sobre todo a los rayos UV, daña el colágeno, lo deteriora y acelera la degradación de colágeno. Y un colágeno degradado no va a poder cumplir su función. Número tres, el tabaquismo. Fumar ayuda a degradar el colágeno y también disminuye la producción de colágeno. Esas fibras existentes de colágeno se vuelven malas, no elásticas, es decir, absolutamente deterioradas, que no se van a poder incorporar a nuestra estructura corporal. Una dieta pobre en proteínas y nutrientes también puede afectar la producción de colágeno. El colágeno es una proteína. Necesitamos aminoácidos, necesitamos nutrientes. Una pérdida de esas proteínas puede hacer que no se produzca el colágeno que estamos observando. Entonces, si tienes algunas de esas ocho señales y además tienes un factor como la edad o tienes factores adicionales como los que hemos visto, seguramente te va a tocar consultar con tu médico de confianza. Porque sin colágeno nos exponemos a un deterioro muy grande de la piel, a un envejecimiento prematuro, a pérdida de la calidad de vida, a pérdida de la autoestima y definitivamente vamos a tener que lidiar con un problema muy serio. Hay formas de construir colágeno y vamos a ellas. ¿Cómo construir colágeno todos los días de la vida? Bueno, esto tiene dos formas principales en las que tú puedes obtener colágeno. O lo haces a través de la dieta, una dieta variada y equilibrada, o tienes que acudir a una forma de suplementación. A través de la dieta, ¿cómo lo podemos lograr? Un buen consumo de proteínas, un buen consumo de aminoácidos. Eso es esencial para que se obtenga una forma natural de producción del colágeno por nuestro mismo organismo. ¿Cuáles son esas proteínas? Bueno, hay proteínas derivadas de la carne y el caldo de huesos es una forma magnífica, excelente, de obtener colágeno, ya que se obtiene al hervir los huesos y el tejido conectivo de esos huesos durante largos periodos y allí hay colágeno directo que puede entrar a nuestro organismo e incorporarse como un colágeno de procedencia externa. Carnes con piel y cartílago. El cartílago es esa porción del hueso que es blandita, que tiene un color grisáceo o azuloso. Eso es aprovechable por nuestro organismo. Es decir, que comer la piel de las carnes y comer, obviamente, este cartílago también nos ayuda a incorporar colágeno en nuestro organismo. Las carnes con piel y cartílago, sobre todo de pollo, también de res, se incorporan a nuestros tendones, a nuestra corteza, en la piel y va a ser muy importante. La carne de cerdo también tiene en los huesos la misma propiedad, también la podemos consumir. Ojalá privilegiáramos las carnes blancas, por ejemplo, aves y pescados. En los pescados con piel y espinas, estamos aprovechando enorme cantidad de colágeno. Salmón, sardinas, atún, caballa, son muy ricos en colágeno y además son absolutamente nutritivos. El caldo de pescado, al igual que el caldo de cualquier otro hueso, concentra importantes cantidades de colágeno, tanto en las espinas como en la piel y lo podemos recuperar. Los huevos, el huevo, su membrana es muy importante en el aporte de colágeno. En la membrana de la cáscara y las yemas de los huevos contienen importante cantidad de colágeno, es decir, el consumo de huevo te va a ayudar enormemente. La gelatina es un colágeno hidrolizado, fácil de digerir, fácil de absorber y puedes añadirla a cualquier postre, batido, a cualquier jugo o simplemente consumirla directamente. Otros alimentos ricos en colágeno son las legumbres, las leguminosas, fríjoles, lentejas, garbanzos, judías contienen importantes aminoácidos que luego se van a juntar en nuestro organismo para producir colágeno. Eso es lo que hacen esas leguminosas. También los frutos secos, por ejemplo, nueces, almendras, pistachos aportan nutrientes en el mismo sentido de la producción del colágeno. Las frutas y verduras ricas en vitamina C, como la naranja, las fresas, el kiwi, las moras, las frambuesas, los pimientos, el brócoli, ayudan a la absorción y síntesis del colágeno. Es muy importante entonces tener una dieta equilibrada y una dieta variada. La otra forma de adquirir colágeno es mediante suplementos y existen diversas presentaciones de esos suplementos de colágeno. Colágeno en polvo, colágeno en cápsulas o colágenos líquidos. Hay que elegir un buen colágeno, un producto de calidad de una marca confiable. Si no lo conocemos, pregúntele al médico de confianza que nos pueda recomendar un buen suplemento de colágeno. Es muy importante dejarnos guiar en ese sentido y no ir a desperdiciar nuestro dinero comprando cualquier cosa que diga colágeno. Es muy importante. La forma de colágeno hidrolisado es la que mejor se aprovecha, la que mejor se absorbe y la que podemos obtener sus grandes beneficios. Ahora bien, no te olvides de proteger tu piel del sol. Recuerde que los rayos ultravioleta están degradando el colágeno. Recibir el sol antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde lo necesitamos para la síntesis de la vitamina D. Siempre debemos recibir sol, pero por favor no abusar de la exposición al sol porque ya sabemos que destruye el colágeno. Recuerde, si fuma, vamos a abstenernos de fumar, degrada enormemente el colágeno y nos va a impedir hacer esa regeneración. Debemos controlar los niveles de estrés. También se ha encontrado en diferentes estudios que el estrés crónico, el estrés crónico puede afectar negativamente la producción del colágeno. Así es que busquemos técnicas de relajación, yoga, descanso, mindfulness, respirar en forma consciente de tal manera que podamos recuperar el colágeno. Siempre colágeno está atado a un estilo de vida saludable. Si tenemos un estilo de vida saludable, habrá colágeno. La dieta es fundamental, el ejercicio es fundamental, no fumar es fundamental, gestionar el estrés es fundamental, dormir es fundamental porque en la noche es cuando reparamos la piel y todos los tejidos en donde participa el colágeno. Si esta información te parece importante, dale un like, dale un me gusta a este video y por favor compártelo para llegar a más personas. Envíale este video a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Ese like también nos sirve a nosotros porque YouTube le muestra este video a más personas. Yo me cuido y los cuido a ustedes y los invito a ustedes a cuidar a otras personas con esta información. Estamos buscando el cuidado de la salud y una vida plena, una vida en plenitud. Así es que siempre podemos cuidarnos y siempre también podríamos cuidar este planeta Tierra que nos necesita absolutamente a todos. Nos vemos en un nuevo video. Gracias.